Bueno. Venga, venga. ¡Branca! Hola. Ay, dime que te quedas a comer, por favor. Sí. ¿A qué se debe? Pues no tenía pensado venir, la verdad, pero salí a pasear y terminé aquí. Supongo que será la costumbre. Pues bendita costumbre. ¿Cómo estáis? ¿Y tú cómo estás? Sobre todo tú. Bien, sí. Mejor imposible. ¿Y tú? Bueno, yo un poco preocupada. Tengo que declarar hoy por Carolina y no es agradable. Ya, pero es necesario. Esa mujer tiene que pagar por lo que ha hecho. Ya, sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Eso. Cuéntanos cosas sobre tu vida de casada, que ayer no pudimos hablar. Pues... Mi vida es estupenda. ¿Seguro que lo es? Pues no, la verdad es que no lo es. Sabía que no iba a ser fácil, pero nunca me imaginé todo esto. ¿Y quién podía imaginar que nos lo iba a jugar así, doña Dolores? ¿Asociándose con el tío Ricardo? Bueno, supongo que la convivencia en esa casa no es fácil. Doña Dolores es solo una parte del problema. Los tengo a todos en contra. ¿A la mujer? ¿A todos? Sí, hasta Marina me evita. Como si le fuera a contagiar algo y... Bueno, ¿y tu marido qué? Pues... A Rodolfo le veía muchísimo más antes de casarnos que ahora. No hay noche que se quede conmigo. Supongo que tendrá compromisos del banco. Sí, seguro que es eso, Blanca. No me dice a dónde va, pero no hay que tener mucha imaginación para saberlo, ¿no? Llega oliendo a tabaco, alcohol y a perfume barato. Y eso cuando llega, porque hay veces que se va directo al banco sin pasar por casa. Pero no te da una explicación. ¿No te pide disculpas? No, dice que no va a renunciar a su libertad por el hecho de estar casado conmigo. Y que yo no tengo ningún derecho a hacerle ninguna pregunta. Así que ya veis cómo es mi vida de casada. Cariño. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Celia. Discúlpenos que nos hayamos presentado así sin avisar. Sabemos que es hora de estudio. No se preocupen. De vez en cuando va bien un descanso. ¿Y doña Rosalía dice que querían hablar conmigo? Sí. Mi padre ha recuperado la vista, Celia. Pero esto es fantástico, Petra. Es una muy buena noticia. A ver si mañana mismo puedo ir a hacerle una visita porque debe estar feliz, ¿no? No, no, no mucho. ¿No mucho? No, porque ha recuperado la vista en el peor momento. Perdóname, Petra, pero yo no creo que haya un mal momento para recuperar la vista. Bueno, hay momentos mejores que otros y no tuvo suerte. No tuvimos suerte. Porque mi padre me vio besándome con Bernardo. Y me ha echado de casa. Qué coincidencia tan desafortunada. Sí, y tanto. Precisamente por eso hemos venido a verla, señorita. ¿Y yo qué puedo hacer? Más allá de lamentarme, me refiero. Si piensan que hablando yo con Benjamín del vacameyer de opinión no creo que sea... No, no, no hemos venido a pedirle eso, señorita. ¿Entonces? Vera, si pudiera acoger a Petra en su casa durante unos días. ¿Aquí? Sí, don Benjamín tiene un corazón que no le cabe en el pecho y estoy convencido que más pronto que tarde entrará en razón y dejará volver a su casa a Petra. Pero si mientras tanto usted pudiera... Yo no sé qué decir. Si tuviéramos otra salida no te lo pediríamos. Pero yo no puedo ir a casa de Bernardo ni a una pensión porque luego mi padre ya se pondría en contra de todo y me diría que soy una fresca y... y que estoy montando un escándalo. Además queremos demostrarle a Benjamín que lo nuestro es serio y queremos hacer las cosas bien aunque... aunque eso signifique ir poco a poco a partir de ahora. Sí, yo creo que al final mi padre entenderá que yo quiero a Bernardo y al final me perdonará. Sé que te estoy pidiendo mucho pero es que no sé a quién más recurrir. Pensé que estabas al llegar y te pedí un té pero se habrá enfriado. Perdona por el retraso, tuve una visita inesperada. No me digas que ha llegado Víctor Dumas. No, no, ni siquiera sé cuándo viaja, ni siquiera sé si va a viajar. Todo depende de sus clases y de sus compromisos. ¿Entonces? Era Petra. Su padre la ha echado de casa. ¿Por qué? Porque ha descubierto que se veía con un hombre casado. Ahora ya lo siento por ella. Y ha ido a contártelo, claro. No exactamente. Ha venido a pedirme si se podía quedar en casa una temporada. ¿Y tú le has contestado? Yo le he dicho que sí. Es solo hasta que a Benjamín se le pase el enfado. No podía hacer otra cosa, Aurora. Claro que podías. Es muy fácil, dices no. Y ya está. Pero no te enfades. ¿Cómo quieres que no me enfade? Mira, si lo que te preocupa es que entre Petra y yo todavía hay algún tipo de sentimiento, no tienes que preocuparte. Entre Petra y yo solo hay una amistad. Mira, ni siquiera me lo has consultado antes de contestarle. Es como si te diera igual lo que yo pudiera pensar o lo que pudiera sentir. Ni se me puso por la cabeza que pudiera sentarte tan mal. Eso es lo malo que en ningún momento te pusiste en mi lugar. ¿Cómo te sentirías tú si yo te dijera que voy a acoger en mi casa a un antiguo amor? ¿De verdad no te importaría? Aurora. ¿Qué? ¿Dónde vas? No lo sé. Déjame ir contigo. No. No. Quiero estar sola. No. 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 Gracias por ver el video.